Hola Arteros, bienvenidos a más un vídeo. Como me habéis pedido, también les enseñaré a hacer esta linda corona de cumpleaños de Mickey Mouse. Espero que les gusten y que vean el vídeo conmigo hasta el final. ¡Empecemos! Vamos a necesitar los siguientes materiales. Los moldes con las medidas voy a dejar en la descripción del vídeo abajo. Los materiales de siempre. Un velcro, un trocito de velcro, ¿vale? Una pegatina de Mickey o una fotocopia en hoja de pegatina ya plastificada. Y goma eva de los colores que veáis, amarillo, rojo, negro y blanco. Lo primero que vamos a hacer es coger nuestra goma eva de 60 por 40 y a lo largo de la goma eva marcamos nuestra mitad de la corona. Luego damos la vuelta y marcamos la otra mitad, ¿ok? Bien, aquí ya tenemos marcado y cortado. Se queda más o menos de 60 centímetros, ¿vale? La corona en general. Ahora lo que hacemos es coger una goma eva negra, ponemos por debajo y la parte de abajo dejamos medio centímetro para que se vea un trocito del negro. Y empezamos a pegar, ¿ok? Toda la corona. Y antes de seguir, quiero mandar un saludo grandísimo, un beso muy, pero muy fuerte a una seguidora que ve mis vídeos y que le encanta un montón. Se llama Ana Sofía. Y desde aquí le doy un beso muy fuerte y grande. Un abrazo también. Un besito, Ana. Bien. Seguimos pegando toda la corona roja en la parte negra. Después de pegar simplemente las bolitas que hemos hecho para simplemente que se quede fija, ¿no? Cortamos el excedente de la goma eva para poder trabajar mejor. Porque ahora vamos a recortar todo alrededor de la goma eva negra. Ahora, primero pegamos, ¿vale? Pegamos por toda la goma eva y luego vamos a cortar alrededor, dejando también más o menos medio centímetro. Y yo aconsejo, ¿ok? Que si no sabéis cortar a ojo todavía, estáis empezando, ¿qué tenéis que hacer? Coge un palito de brocheta y lo marca alrededor de la corona, en la parte negrita. Vas marcando un tracito así de más o menos medio centímetro por todo alrededor de la corona. Después de haber marcado con el palito, ahí lo cortas. En el principio lo hacía así también, pero ahora ya hago a ojo. Así que ese es un consejito que doy para vosotros, ¿ok? Muy bien. ¿Lo veis? Hemos pegado ya la goma eva en la parte negra. Y ahora vamos a hacer justo lo que dije anteriormente. Vamos a cortar alrededor, dejando medio centímetro más o menos, o un poquito menos. Eso ya va de gusto de cada uno. He dejado para que se pueda ver el borde negro. Hacemos eso por todo. Y si no sabéis, marcáis con el palito, ¿ok? Bien. Aquí ya tenemos hecho, ¿vale? Ahora el siguiente paso es coger el molde más pequeñito del Mickey que hemos hecho y vamos a hacer ocho unidades de este en negro. Y este una unidad, que es un poquito más grande, ¿vale? Bien. Y el número uno, también vamos a hacer uno. Y la manita en blanco, vamos a hacer dos unidades. Y el medio círculo, dos unidades también en rojo. Lo veis, en negro ponemos nuestra silueta de Mickey. En rojo ponemos la media luna. Y en amarillo, el número y las letras para el nombre del niño, ¿ok? Bien. Y en blanco, las dos unidades de la manita. Lo marcamos todo esto y lo cortamos, ¿ok? Bien. Aquí ya tenemos todo cortadito. Las manitas con un roto permanente negro. Lo hice en la marcación esta de la luba, ¿no? De la manita de Mickey. Y listo. Ahora, para el medio círculo rojo, ¿qué hacemos? Cortamos con la perfuradora circulitos. Y vamos a poner dos en cada medio círculo. Así tal cual veis en el vídeo. Súper fácil. Les invito a que suscriban al canal, que compartan en vuestras redes sociales, que activen la campana si sois los primeros en recibir las notificaciones de todos los vídeos que voy subiendo. ¿Ok? Bien. Mira, dejarme comentarios también, ¿ah? Porque a mí me encanta leerlos y responderlos. Gracias. Mira, cogemos nuestro Mickey, nuestra pegatina, y lo pegamos en la goma eva negra. ¿Vale? Vamos haciendo las cositas por etapa, por partes. Bien. Yo iba a hacer las letras en negro, pero no. Voy a hacer luego en rojo primero y luego pasar al negro. Pero antes voy a hacer que el número uno se quede con más volumen. En vez de dejar así, tal cual, no. Voy a pegar en un trocito de goma eva amarilla mismo, para dar profundidad. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Cortamos dejando un bordecito muy finito. Como ya he dicho, si no sabéis hacer de esta manera, marcar con el palito de brocheta alrededor y cortar encima de la marcación. ¿Vale? Así es más fácil para empezar. Ahora lo que hacemos es pegar encima de un trozo de goma eva roja, y lo mismo vamos a hacer cortando, dejando un bordecito, un borde pequeñito también, finito, para que simplemente destaque el color, el número uno. ¿Vale? Porque luego vamos a pegar en la silueta negra más grande, en el centro. Aquí queda guapo. Muy bien. Y en este caso, en la silueta más pequeñita, ¿qué hacemos? Cogemos el medio círculo rojo, pegamos en la partecita de abajo la silueta de Mickey. ¿Ok? Y con las bolitas, lo pegamos uno casi al ladito de otro, dejando un espacio pequeñito, simulando que fueran los botoncitos. Y listo. Y hacemos lo mismo con el otro. ¿Ok? Bien. Ahora lo que vamos a hacer es cortar alrededor de nuestro Mickey, el mismo proceso. Cortamos alrededor, dejando un trocito, y si no hacéis a ojo, marcáis con el palito de brocheta, y luego cortáis. ¿Ok? Bien. Y hacemos eso por todo alrededor. Queda súper chulo, súper bonito el acabado. A mí me gusta mucho. Así que, en este caso, listo. Ahora lo que vamos a hacer es, con las letras, el nombre del niño, lo pegamos a la goma de barroja y lo pegamos. Lo pegamos uno, no hace falta ser cerquita uno del otro, ¿vale? Puedes dejar un espacito, porque luego vamos a cortar individualmente, como hemos hecho con el Mickey, así. ¿Ok? Mira, así se queda hecho. Ahora sí, vamos a pegar en la goma eva negra, pero pegaditos uno con el otro, porque se va a quedar así, juntitos. Lo pegamos todos en nuestra goma eva negra, más o menos medimos, tal. Y lo pegamos cada letrita, para después recortar, hacer el contorno, como vais a ver, un poquito más adelante. Y lo pegamos cada letrita, para después recortar, hacer el contorno, como vais a ver, un poquito más adelante. Bien, aquí pegamos la última letrita y listo. Las letritas se van a quedar así. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué hacemos? Contornamos dejando un bordecito en negro. Aquí puede ser más grandecito, no pasa nada. Lo importante es intentar cortar lo más perfecto posible. Marcáis con el palito de brocheta, si es la primera vez, o que si estáis empezando, marcáis primero y luego recortáis. Así os ayudará bastante en el proceso de cortar. ¿Ok? Bien. Y listo, vas haciendo todo el contorno y luego ya vamos para montar nuestra corona. Súper fácil de hacer. ¿Tiene un poquito de trabajo? Pues sí. El resultado final vale la pena, porque se queda súper, pero súper original y súper chulo. Y hecho por vosotros, por supuesto. Mira qué bonito. Ya tenemos hecho. Ahora cogemos nuestra coronita y lo montamos. El nombre vamos a poner más abajo, la letrita con el Mickey arriba, las dos que tienen la cosita rojita, la media luna, media, medio círculo, abajo al lado del nombre. Y los guantes arriba del nombre, uno en cada cantito y el Mickey en el medio. Y por supuesto, la silueta del Mickey y los pequeñitos en los círculos de la corona. Aquí queda muy chulo. Si les han gustado esta coronita, dejarme un comentario abajo, ¿vale? Y un like, por supuesto. Muchísimas gracias. Pegamos todos, ¿vale? Ahora vamos a pegar, después de montar, poner por encima, ahora vamos a pegar. Eso es lo importante. Aquí ya tenemos todo pegadito, ¿lo veis? He dejado para pegar el velcro con vosotros para que veáis bien. ¿Cómo lo hago? ¿Puede ser un velcro más grueso? Sí puede. Ese velcro tiene adhesivo ya, pero yo reforzo un poquito más con el pegamento caliente, porque así se queda más firme. Bien, pego más o menos en el medio. Eso debe tener aquí unos 15, 20 centímetros, 18 centímetros, da igual. Con 15 centímetros o 18 es suficiente de goma eva. De goma eva, de velcro, perdón. Quitamos el papelito de alán de arriba y lo cerramos la corona. Hacemos así, centrando bien y viendo que la parte de abajo está perfecto alineado, ¿ok? Así. Y luego en la hora de abrir, despacito, ya tenemos montado nuestra corona. Hecho. Espero que les hayan gustado este vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo y muchísimas gracias a todos por todo el cariño y por el apoyo que me estáis dando. Un besito. Bye, bye. Chao. 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 Gracias por ver el video